Costa Ricenses, con suma preocupación atestiguamos el debilitamiento que viene sufriendo la educación pública de nuestro país. Esto se hace evidente en la improvisación y la falta de planificación estratégica. El recorte de fondos destinados a la educación pública en todos sus niveles profundiza las debilidades en competencias básicas como la lectoescritura y matemáticas entre otros que agravan la creciente desigualdad. Este pequeño gran país no fue construido ni con petróleo, litio ni plomo, sino con libros, cuadernos y pizarras. Precisamente fue aquí donde se celebró el acto oficial de abolición del ejército, momento en el que decidimos que las futuras generaciones requerían estudiantes en vez de soldados. Este país se ha hecho a fuerza educación, lo que nos ha permitido destacar en el mundo gracias a la excelente calidad de nuestras personas, la estabilidad política y esa base educativa que es pilar fundamental de la movilidad social. Esta inversión en educación de casi 140 años, luego de la reforma educativa, no puede ser desechada. Sin embargo, cada año el presupuesto de la educación se aleja más del 8% del PIB, que de manera visionaria se incluyó en la constitución política durante el período 2010-2014. Hoy, lo que Costa Rica destina a la educación es el 5,8%, que es el porcentaje más bajo desde el año 2015. Como sucedió en los años 80 del siglo pasado, nos encontramos a las puertas de volver a perder una generación de jóvenes a la que se les negó el derecho a la educación. Este país no puede permitir que nos roben el futuro. Por esta razón, la Universidad de Costa Rica se suma al llamado de diversas organizaciones del sector educación y del Consejo Nacional de Rectores para que marchemos hacia la Plaza de la Democracia el próximo 20 de junio en defensa de la educación pública. Es 8% educación de calidad y excelencia.